Música Aplausos Aplausos Si han preguntado alguna vez ¿Cómo sería su vida hoy? Si hubiesen estudiado la profesión de sus sueños Pero por una mala percepción Decidieron hacer una profesión muy diferente A la que ustedes soñaban Y es que muchos de nosotros Nos estancamos por diferentes percepciones Que tenemos de la vida Resulta que el cementerio está lleno De personas que nunca alcanzaron sus sueños Por falsas percepciones Y es que estas son esas cosas Que nosotros nos idealizamos Que pueden ser ciertas Como no pueden ser ciertas Pero la peor de todas Es la percepción De que no somos merecedoras Que no somos merecedoras De alcanzar algo más De lograr nuestros sueños Y nuestras metas Porque desde pequeñas Nos desinflaban Y nos decían Que éramos demasiado soñadoras Y resulta ser Que les voy a contar mi historia Cuando era adolescente Yo decía que iba a ser una periodista Que quería estudiar comunicaciones Y en el proceso De escoger la universidad Por error Comenté a una persona Mis deseos de ser una comunicadora Resulta que me infiltró en mi vida La percepción de que iba a ser muy difícil Poder encontrar trabajo Así que con esa información Conecté con la percepción incorrecta Finalmente decidí estudiar Administración de empresas Lo que me llevó a comenzar a trabajar En una institución financiera Por muchos años Serví con mucha pasión Pero había algo Que no encajaba en mi vida Y era que no había conectado Con eso Que mi corazón siempre Decía que quería Quería ser una gran comunicadora Pasaron muchos años Y un día Estaba con una compañera de trabajo En el piso 7 De la empresa Para la cual yo laboraba Y me acerco a ella Y le digo Mirando al horizonte Porque yo soy así Media dramática Yo no pertenezco a este lugar Así mismo Ella se me quedó mirando Asombrada Porque dijo Esta se volvió loca Ciertamente Había algo que todavía Nacía en mí Que yo no había encontrado Semanas más tarde La empresa Me galardona Con un premio Muévete al éxito Muy bueno Pero Hubo algo Que sucedió Inesperado Y quieren saber Que fue A varias semanas Un día Se acerca Mi supervisor Y me dice Yamili Te tienes Que ir ¿Cómo que me tengo Que ir? Si Ya no puedes Trabajar con nosotros En una hora Te veo En el cuarto frío Como yo le llamaba Al lugar donde Despedían a todo el mundo Y antes de yo ir A ese cuartito frío Yo comencé A decirme ¿Qué fue Lo que pasó? ¿Por qué Me pasa Esto a mí? Dieciséis años Tres meses Y siete días Viviendo Para el sueño De otra persona Y estoy despedida Entro al cuarto frío Comienzan a llenarme La carta De rechazo ¿Verdad? Y yo comienzo Adentro de mí A decirme No puedes llorar No puedes llorar No puedes llorar Yamili No puedes llorar Termino Firmando el documento De despido Y comienzo A generar Una energía Una valentía Que yo no me explicaba Y le dije Muchas gracias Muchas gracias Pero allá afuera Hay gente Esperando por mí Yo no sé Cómo fue Es una premonición Una premonición Y así agarré Mis cosas Y me fui En mi vehículo Pero había algo Que sucedió En ese momento Y es que una capa Se empezó a desprender De todo mi cuerpo Y eran Las falsas Percepciones Los miedos Todas esas cosas Que yo me creía Que si yo salía De ese lugar Yo no iba a tener éxito Porque mi éxito Estaba en una falsa percepción De inmerecimiento total A medida que iba Por la carretera Yo sentía una paz Que yo no me podía explicar Pero hubo Tres cosas Que aprendí Y es que no tenemos Que esperar A que nos sucedan Situaciones difíciles Para encontrar Nuestro propósito De vida Número dos Que no podemos Escuchar Las percepciones De otras personas Y número tres Que a pesar De las circunstancias Todos tenemos Un propósito Para la cual Nosotros guiarnos Pero hubo algo En el camino Que me sucedió Y es que a pesar De todas Las experiencias Todos los conocimientos Que había adquirido Por tantos años Yo no me creía Un capaz Yo no sabía En donde estaba Pero tuve que trabajar Con mi merecimiento A lo largo del tiempo Descubrí otra cosa ¿Quieren saber Que descubrí? Sí Que había muchas mujeres Que tampoco Se creían El merecimiento Imagínate Que cuando a veces Le decimos a una mujer Qué bonita te ves Yo Me veo bonita ¿Cuántas veces Nos han dicho Qué bien Has hecho su trabajo Y tú le contestas En serio ¿Verdad? Es entonces Cuando no nos creemos Somos capaces De conquistar Lo que merecemos Porque nos dijeron De pequeña Que no podíamos Soñar en grande Que las Profesiones Que tú podías soñar Eran para algunas personas No eran para todo el mundo Que te podías morir De hambre Si querías ser artista O si querías ser Comunicadora Como yo Así que Decidí Tomar Esa decisión Y es la clave Que te estoy dando Hoy Comienza A decidir Merecer Comienza A decidir Soñar Comienza A decidir Que puedes tener Una mejor Relación Comienza A decidir Que puedes tener Un mejor Empleo Comienza A decidir Que eres capaz De conquistar Eso que tú Soñaste Hoy Yo quiero Dejarte saber Que si es posible Cuando transformas Tu mentalidad Del no merecimiento Al merecimiento Que la historia Que te contaron No es verdad Que tu verdad Es otra Que tu verdad Puede ser mucho Más grande De lo que tú Te estás imaginando Y no te crees Capaz Ni siquiera De soñar Hoy Yo te tengo Que decir Que yo estoy Viviendo un sueño Pero yo estoy Viviendo un sueño De estar aquí En TED Porque tomé La decisión De creerme Capaz De creerme Que lo iba A lograr De atreverme A soñar De atreverme A ser De atreverme A apoderarme De todos Esos dones Y talentos Que ya fueron Integrados Dentro De mí Hoy Yo te hago La invitación A soñar A merecer Sin prejuicios Abandonar Esas viejas Cosas Que te dijeron En algún momento A comenzar A conquistar Lo que tú Mereces Porque tú Mereces Más ¿Quiénes De lo que están Aquí Están dispuestos A ir Tras lo que Merecen? Estoy segura Que no solamente Vas a conquistar Ese negocio Que tanto tú sueñas Estoy segura Que tú no solamente Vas a conquistar Esa relación Que tú Tanto Estás soñando Estoy segura Que te puedes Conquistar A ti Que puedes Conquistar Lo que tú eres Que puedes Conquistar Tu esencia Tu valor Tu valentía Todo lo que tú eres Lo puedes Conquistar No escuches Esos ruidos Comienza a escucharte A ti A ti Que eres merecedora A ti Que puedes ir por más A ti Que eres una mujer Increíblemente Extraordinaria Ve tras lo que Te pertenece Y ve Tras lo que tú Mereces Muchas gracias Gracias Gracias